¡Suscríbete al canal! ¡No, muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Si se nombra en el mío! ¡Ya no estoy escuchando el juego! ¡Papá! 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 ¡Gracias! ¡Tómenlo por acelerados! ¡Ahí quedaron! ¡Quité papi! ¡No! ¡Este es mucha vez! ¡Quité! ¡Uuuh! ¡Este cara cara está una retroelegancia! ¡Hueva! ¡Ah! ¿Ese no es cara cara o sí? ¡Es un cara cara! ¡Quité! ¡Quité! ¡No atravese perro! ¡No atraviese! ¡No es transparente! ¡Que nos pasaron! ¡Con permiso Santiago! ¡Es un pañazo! ¡Jajajaja! ¡Samesquite! ¡No! ¡Ese es el más atravesado perro! ¡No! ¡Ese es el más atravesado perro que la pobre! UY! 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 VEEN! UY! VEEN! Uy no! VEEN! 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 Noo! VEEN! VEEN! Dejen pasar, hermanos, que me dejan pasar! ¡Ay! ¡Que malo! Jajajaja ¡DAMEN! Jajaja 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 Parece que me suicidaron Jajaja Oigan, ¿Con qué era para reiniciar? No... No, mate en F Mate en F Mate en F presionado Adiós Adiós Chao, bebé. Chao, corazón. ¡Uy, qué es eso! ¡Uy, qué es eso! ¡Quité, qué es eso! ¡Quité! ¡Mira cómo me he hecho un carro! ¡Ya se aplastea a Micha! Papi, me abrió una gorra. Yo sé por qué. Yo sé por qué. Juan, Juan, usted da cuenta de la vez que le quería decir a una muchacha que tu número también sí es posible. ¿Cómo? Y tienen hoy el carro. ¡Uy, uy, uy! El tráfico, el tráfico me chocó. ¡Másame, este es que perro! ¡Ay, le cierro cualquier rampa de buena! ¡Me salvó esa parte, eh! ¡De lo que me salva, eh! ¡De lo que me salva! ¡De lo que me salva! ¡Oh, de lo que me salva! ¡Oh, payaso! ¡Ah, acá viene Dani! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Alguien, alguien! ¡Ah! ¡Ay, la que me salva, un hueón! ¡Se fue muy bueno! ¡Se fue demasiado bueno! ¡Se fue un perro! ¡Abre primero! ¡A flipar! Aún se puede entrar, creo. Aún se puede, aún se puede. ¡Uy! ¡Que fue la loca! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡A flipar, caballero! ¡Sí! si menos me queda ahi quite, quite Juan, hágale, hágale quite, no, uy que paso ahi adelante perros eso no pasa madre, eso no pasa, para eso no pasa ahi ¿seguro sale? nooo me bugge no me bugge yo como tengo este carro tuneado huevon quite ese falem ha atravesado perro buco el respawneo buco el respawneo uno huyeron papi papi buenisima, buenisima quite, quite quiten gracias a que me dio la muestra arriba, para arriba nooo que falsa nooo 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 quítalo en ajustes me quedo cargando, baila F con cual revivo no, 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 relajado pero usted tiene 3 mantenga divi, mantenga divi uy, uy se me echando papi papi, toca a practicar este carro uy, intenta con Q relajado que yo me vuelvo relajado yo no creo que debes también también ya aquí o dios, es que sé que me quedo con este coche nadamas estoy muerde de ti no, no no si si si, apale casi lo hace sin intención pero casi lo hace uy, papi Ush! No! No! Perro me mandaron otra vez para allá de mero de buena había pasado Ush! Ush! Juan es nada, hay coba por payasos Dios! Bueno, bueno, no, no El inglés salió Paso, paso, paso Dan los remachos, la punta del cacho Nos juega con más ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quiere el cacho de quién? Aquí tenemos una cosa En el caquetazo pedíamos Tacho, ¿eh? Tacho remachó la punta del cacho Tacho remacha la punta del cacho Uy! Se quedó un asqueroso ¡Oh, oh, oh! ¡No extrañen, Mega! ¡No extrañen! ¡No extrañen! Nunca puede pasar esta vuelta ¡No extrañen! ¡No extrañen! ¡No extrañen! ¡Qué es esto aquí que pasó, huevón! ¡Qué es esta porquería! ¡Ole! ¿Y esto qué? ¡No, shit! ¡No, puta! ¡Pero venga! ¿Y ese man que tiene? ¡Se mantiene hacks! ¡Se mantiene Hax o qué, huevón! ¿Y ese humo qué? ¿Y ese humo qué? No está a pie el carro no pasó la revisión, eh ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Y eso qué? Ya que iba a entrar como si nada a Leila Poo ¡Pero quítenme! ¡Pero quítense de ahí, huevón! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡El cacho no me quiso entrar ahí! ¡No me lo creo! ¡Parte número una! ¡Olé Falex! ¿Cómo vas? ¡Puede! 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 ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Baila! ¡Baila! ¡Me atoré! ¡Ush! ¡Ay yo también me atoré! ¡Ay no! 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 ¡No! ¡Y mi sharpa piqué mi el jolero es que hay ahí eh! ¿Qué? ¡Ay! Uy ya aquí gracias! ¡No me lo compensaste el error de la otra vez! ¡Mierda! ¡Ay no! ¡No no! ¡Hijo de! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Vaya meta qué! ¿Quién habló? Esa es una voz muy femenina, ¿no? Demasiado ¿Y ese humo aquí? ¿Y ese humo ahí qué? ¿Cómo se quiere, gente? Ese humo, huevo Ese es Falex, papi, Falex Yaqui, yaqui, espérame No, no, Falex, es normal, a mí también me pasó la otra vez en las actividades anteriores A mí también me pasó eso, como se le buguea uno Arica, pero es que ¿Para qué ponen a fumar sabiendo que no va a pasar nadie? Como ese humo, no se miren nada Lo siento, camión Uy, uy, ese, uy, ese, uy, el peor Un besito Nos sentimos queridos, ay, qué lindo Ese mantiene el hack, el de tráfico, ¿sí ve, huevón? ¿Será que sí tiene hack? No No No, el problema, Falex Es un hack Oiga este juego con las que sale, venga, no me vayan a estrellar, porque fue bien complicado Uy, 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 no Falex, salí por arriba Con salir en el techo Eso es un bug Ya estoy afuera cuando termine, no, eh, me avisan Hable de buena Hable de buena Hable de una Uy, ¿y ese carro volador qué? Falex Vas a mirar Falex Qué conste, qué conste Qué conste Te quedamos Uy, va, van a volar duro Pana, pero es que eso está complicado de pasar, ¿no? Uy, esta camioneta está muy chamba para comprarla en el Roll, amigos Uy lyn, venga No, no 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 Laономite esta de mi elegante, amigos, para comprarla en el Roll Tu golpe, si dio Me parto, queriendo que espant边 cayó por allá Esta camioneta quería manejar otra vez, amigo Es que me mate por... No Ay, quien fue este camion Gracias a ti el golpecito Ven a entrar, me quedé por allá papi ¿Qué sale? ¡Fue a Nervy! Bueno, va a pasar, quítenme de ahí Quieto, Faleck ¿Qué fue? Permiso, permiso, con permiso Joder, carro puntudo Con permiso Con permiso Joder Venga, venga, volteate carrito rosa Por favor, volteate Adiós Uy, Warner se salvó ¿Qué pasó? A veces me sale personalizado A veces no Me pasó, pero vamos Se salvó Endio, ya le entró Endio ¡Ay! Estoy esperando Ay, ay Vaya, no empujes No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Te amo El que me pase por aquí frente quiero que sepa que va a volar No me importa Hola, Jackie No, no, no 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 No, 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 no No, no, no Hola, Jackie ¿Cómo vas? Casi no salgo de la del camión para que aprendan Alguien le tocó al fin ¿Por qué sabe? ¿Por qué sabe? ¿No no sabe quién era entonces? No ¿Por qué todo? Yo Qué bueno Frijolito marica Frijolito marica Frijolito Frijolito se lo está tomando, eh Frijolito es el diablo marica No, Dani No lo voy a volver a invitar a la actividad No, no, no Ya sabes tampoco ¿Cuánto lleva con esta? Soy uno más ridioso Pisa del demonio, ¿por qué no pisa? Opa Uy Cuánto Dios mío, aquí viene el hacker Aquí viene el hacker Ay, señor Ya aquí pero no se atraviese Usted se atraviesa Ah, pero yo No, qué puede ser Me ganan Quiero también reírme un rato Uy Uy Farsa, yo creo que Warner va entre los panineros No 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 Yaki, ¿qué pasó ahí? No, se me dio la vuelta. Yo iba bien confiada. No, pero yo vi que está ahí. Uy, alguien se mató. Yo creo en Jesucristo para llegar a un poste de hoy. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Michi, ¿pa' dónde iba? ¿Pa' dónde iba? ¿Pa' dónde iba? ¿Pa' dónde, carajo, si va? Uy, uy, me salvé. Me volteo. Casi me volteo. Yo voy rey, ¿qué más? Yo. Ahí va. Me gané. ¿Por qué tomé el culo? Vengan a ver. Bueno, que la gente va a quedar loca, mano. Vengan a ver. Veo a que vuelan. A ver, la abuela. A ver, tengo algo punte a Hugo. ¿Ojo? ¿Ojo? Ahí, contra Vale. ¡Váganle, vázame, 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 vázame. Perro, Juan, en ahí va de primero, huevón. Ustedes no le han hecho nada, claro, que no hay que menos hablar. Como me siente, el piro, pero no, fuera yo de primero. ¡Ay, voy de primero! Víjate, no me voy a matar. No, papi, todo bien. Ah, bueno. 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 ¡Permiso! 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 ¿Qué necesidad tenías, huevón? No pude evitarlo. ¡Uy! ¡El palo se salvo! ¡El palo se salvo! ¡No, bicha! ¡Toma el ojo! ¡Toma el ojo! ¡Qué chingada! ¡Vete a la barca, madre! ¡Eh! 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 Así, a la barca no es como se ofende en mexicano. Estoy ofendida. ¿Se ofende en mexicano? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Paz! ¡De repente tengo el fastidioso este huevón atrás mío, eh! ¡Uy! ¿Cómo? ¿Quién está volando por allá? ¿Cómo que el Juan ató de primeras? ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Quién está ahí eso? Pues déjate a alguien si quieres. ¡Fue a mí, seguramente! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Fale! ¡Se te agonó rea! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Cómo veis esas groserías? ¡No, Falex! ¡Pero puede coger el punto por favor! ¡Todo bien! ¡De buena! ¡Lo siento, madre! ¡Lo siento, madre! ¡No, no, no! ¡Frijolist! 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 ¡Frijolist!